Muchas gracias. El tema del que vamos a hablar hoy es el acceso a la educación de las personas sordas y además queremos hacerlo de forma monográfica en esta comisión por la importancia que tiene. Este es un claro ejemplo de vulneración de los derechos fundamentales de las personas sordas, lo que está ocurriendo actualmente. Nuevamente, las personas con diversidad funcional son tratadas como ciudadanas de segunda y creemos que esto debe visibilizarse en este Parlamento y además de tomar conciencia, también debemos de tomar las medidas necesarias para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo. El marco jurídico ampara ampliamente a estas personas a través de leyes, decretos, informes y planes. Tenemos la Constitución Española, por ejemplo, la Carta Magna, la Convención de la ONU, la propia Ley Canaria de Accesibilidad y de Supresión de Barreras Físicas a la Comunicación. Organizaciones, además, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y UNESCO, tienen como uno de sus objetivos promover la salud a través de las escuelas conscientes de que éstas suponen un entorno fundamental para el desarrollo de la persona. Incluso la Unión Europea ha establecido entre sus objetivos educativos en la tan criticada Estrategia 2020, pues incluso ahí refleja que la mejora de la calidad y la eficiencia de la educación y la promoción de la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. La misma Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales recoge entre los principios fundamentales para la promoción de la calidad de la educación inclusiva ampliar la participación, incrementando las oportunidades educativas de todo el alumnado y explica que la meta de la educación inclusiva es la de ampliar el acceso a la educación y promover la participación completa y las oportunidades de todo el alumnado vulnerable de exclusión teniendo en cuenta sus capacidades. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también expresa de forma manifiesta la obligación de articular medidas que promocionen la identidad lingüística de las personas sordas. En Canarias no nos podemos olvidar de que tenemos dos idiomas oficiales, uno de primera y otro de segunda, lamentablemente, porque aun siendo un idioma reconocido lingüística y legalmente no se tiene en cuenta, y estamos hablando esta vez de la lengua de signos española. En Canarias, a pesar de todo esto que acabo de decir, se vulneran los derechos de las personas sordas cada día y se les niega literalmente el derecho a la educación en situación de igualdad que el resto de sus compañeros. Me refiero a que actualmente nuestras escuelas no son inclusivas, o al menos no son todo lo inclusivas que deberían serlo. Dejan fuera a un número de personas que irremediablemente están abocadas al fracaso escolar y, como conclusión, tienen que abandonar sus estudios por nuestra desidia en este Gobierno. Porque para este Gobierno las prioridades son otras, como así lo demuestran los presupuestos. Después hablamos del alto índice de desempleo en personas con diversidad funcional. ¿Cómo no va a verlo si se les niega la educación? ¿Cómo es posible que cuando una persona sorda acuda a un curso de formación para el empleo, no pueda hacerlo porque no se le facilitan los medios? ¿Cómo es posible que ocurra lo mismo en la escuela pública? ¿Cómo es posible que permitamos dar clases en aulas con alumnos sordos donde no hay intérpretes? Yo no me puedo imaginar la angustia y la situación de injusticia que tienen que sufrir estas personas cada día. Estamos pidiendo con esta comparecencia que cada persona que lo necesite pueda acceder a la educación en situación de igualdad y esto ahora mismo no está ocurriendo. Uno de los problemas, como antes he mencionado, es que la lengua de signos española está reconocida por la ley como un idioma, pero en la práctica no se le considera como tal. Desde Podemos defendemos la lengua de signos y por ello defendemos también la implementación de las escuelas bilingües que incluyan la lengua de signos española para que no se vean cercenados los derechos básicos que impiden a las personas sordas ejercer su ciudadanía en condiciones de igualdad y limitando a las familias la posibilidad de elegir el modelo educativo. No quiero dejar pasar la oportunidad sin mencionar también la sordoceguera, donde además existe una mayor vulnerabilidad y debemos incidir también para velar por sus derechos. En la segunda intervención pasaré a explicar concretamente cuáles son las trabas con las que se encuentran estos alumnos cuando acceden a la educación en cada una de las etapas educativas. Gracias.